Oh, oh yeah Oh, oh, oh yeah Espero que algún día podamos saberlo Que tú y yo nos entendemos muy bien Que no hay un momento que pase sin pensar en ti Que no hay un momento en que me disloque la distancia Espero que un día sepamos que nos amamos Y que los dos nos acariciamos A pesar de distancia nos amamos Y estamos los dos muy enamorados Que bonito es la vida cuando todo es bonito Que bonitas son las cosas cuando son bonitas No hay que perder la esperanza La vida siempre te da cosas bonitas Uh, yeah Espero que tú y yo nos entendamos así como ahora Que no haya duda de que nos queremos tanto Que nadie haga algo para separarnos Tenemos la suerte de así amarnos Oh, qué hermoso es el amor Oh, qué fantasía ¿Cómo se puede vivir sin amor? Ni siquiera un día Y ya verás Y ya verás Lo que nos aportará la vida Si nos amamos así Con tanta pasión fundida Ya verás Ya verás Ya verás Como a pesar de todo Tú y yo Seremos Lo mejor de todo Espero que entiendas lo que estoy diciendo Amarte es lo mejor que estoy viviendo Amarte es lo mejor que estoy viviendo Y solo le pido a la vida Que me sigas queriendo